No, 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 será por cada tema que queremos compartirlo El mismo mensaje aunque sea beso es edifico No, con buena vibración y sin perder los principios Busca lo positivo de la gente en cualquier sitio Que si salgo en rollo te quieras a ti mismo Sigue pensando como a los locos Si vaya donde vaya siempre regué los cascos Cantando bien claro para ver si sirve de algo Y para esa gente que nos está escuchando Sigan meditando y que sigan hablando Que no me importa, que de pólvora soporta Son muchos años junto a él y aún me aporta Sabiduría y confianza cargado de esperanzas Reggae, el boy deja que suene Buena vibración para que la música obtiene Y el selecta pide en reggae Es lo que me despierta y me mantiene Y el selecta pide en reggae 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 Es lo que me despierta y me mantiene Comparte la energía, difundamos el mensaje El instinto te guía Prepárate para el viaje Llena tu equipaje Ese siempre positivo Por todos los vividos compartidos en cada fase Y quiero dar las gracias a toda esa gente Que te apoya la cultura Porque existe ese tiempo Dicen que todo es locura Respiración y paciencia Amor y experiencia Reggae es lo que me ayuda El boy deja que suene Buena vibración para que la música obtiene Y el selecta pide en reggae Es lo que me despierta y me mantiene Yes El boy deja que suene Buena vibración para que la música obtiene Y el selecta pide en reggae Es lo que me despierta y me mantiene Yes El boy deja que suene Buena vibración para que la música obtiene Y el selecta pide en reggae Es lo que me despierta y me mantiene Yes El boy deja que suene Buena vibración para que la música obtiene Y el selecta pide en reggae Es lo que me despierta y me mantiene Eh 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 No, no, no